Dos hijas y mi esposa estamos muy delicados. Mi hija la mayor está yendo poco a poco, está evolucionando, pero se encuentra en estado crítico todavía. La familia Pereira Ledezma continúa en centros médicos después de una semana de sufrir un accidente de tránsito en la calle Libertad Primer Anillo, donde la motocicleta en la que estaban a bordo terminó incendiando. Y mi esposa es la que también está en estado crítico y ellas la han operado hace dos días igual. No pues estamos todavía mal, yo estoy mal con quemadura, no he podido salir de acá. Mi hijita la menor igual tiene quebraduras, fracturas en el lado derecho y ella ya está por ser operada, enyesada igual. Mi hija mayor está muy mal, tiene toda la cara quemada, el cuerpo, 50% de quemadura. Enrique Pereira, padre de las menores, pide ayuda para cubrir los gastos médicos. La menor de tres años su estado es crítico debido a que presenta quemaduras en todo el cuerpo. Necesitamos ayuda con sumo de urgencias porque ha sobrepasado los límites del SOA. Mis hijas están en el hospital de niños, están en gasto de pañales, leche, en atención.